hola qué tal mi gente linda de las vegas hoy estoy trayendo lo último que hay en nueva construcción estos son tan houses tenemos uno por 343 mil 990 y otro por 358 990 miren esos tan houses déjame les explico que son los modelos que van a estar viendo hay dos tipos de modelos y los que están en la esquina no sé si ven a ver si les puedo enseñar los que están en la esquina la pura esquina que son los que son un poquito más caro porque tienen 1.410 pies cuadrados los que están en el medio son 100 pies cuadrados un poquito más pequeño pero ambos tienen dos parqueos dos parking garage para aquellas personas que no saben cuál es la diferencia entre una casa de familia y un town house la diferencia es la siguiente eso ahí como ves hay cuatro casas pegadas lo único que va a ver una pared que las divide entre medio pero como pueden ver ésta está en construcción estas casas están listas esas que están viendo ahí ya están casi listas así que si usted viene hoy con nosotros pues en un mes ya puede estar comprando su primera casa y bueno mira aquí está está en pura construcción ahora mismo este es el guarejire si te das cuenta el guarejire acá es tankless que quiere decir eso que no tiene tanque ese aparato que usted está viendo en su casa o su apuntamiento donde esté rentado esto es el agua esto lo que caliente el agua en estas nuevas constructoras esto acá nos estaban explicando por ejemplo si usted quiere comprarse un guarejire un filtro y ahora tienen todas las conexiones aquí aquí va a estar hacer conexión si usted tiene su tela aquí va a ser la conexión acá es para los bomberos esto tiene mucha protección de los bomberos y todas las cosas porque como son un condominio por si se quema una casa tiene estas cositas preparadas acá en el techo no sé si lo ven acá esa bolita y esa bolita tienen en todos lados por ahí esto es una de las que van a ver ahora les voy a enseñar las modelos las casas modelos acá está pedro con nosotros pero en este momento tenemos con la misma constructora tenemos a una cliente verdad si tenemos una cliente ha encontrado con esta constructora hasta ahorita nos está yendo súper bien muy sencillo muy fácil de trabajar con ellos así que si usted está pensando una casa nueva si usted tiene en la mente para terminar este año en una nueva casita pues esta sería una buena opción para usted que pueda venir por acá con nosotros llamarnos y enseguida le vamos a estar mostrando todas las opciones que tenemos aquí porque hay buenos incentivos aquí también y ahora les voy a estar enseñando si quieres ver dónde está localizada es por acá por aliante por aliante y mira estas son todas las comodidades que están aquí verdad que tiene costo chipote starbucks walmart best buy todas estas son todas las amenities todo lo que tenemos acá los hospitales las escuelas pues si quieres averiguar un poco más pues aquí te tienen todo esto para que tengan una idea de que lo que vamos a estar viendo este es el tipo de propiedad que vamos a estar viendo esto son los que estaba enseñando lo que afuera y estos son tres cuartos con dos baños y medio tres cuartos y dos baños y medio es decir que son tres y tres prácticamente este es como lo que lo que van a ver en el garaje en la cocina todo lo que vamos a ver ahora les voy a enseñar a que es como luce esto por dentro verdad hola como está gracias ok ok está ocupada con el cliente esta vez ahora con un cliente ella me enseñó a ver cómo luce esta parte de acá miren ahí échale un vistazo a cómo luce esto oh que bonito bueno Pedro, hablamos un poquito sobre los incentivos cuáles son los incentivos que están dando para las personas que quieran comprar no solamente yo creo que para primer comprador sino que para cualquiera que compren en esta comunidad verdad hay planes para convencionales, préstamos convencionales y FHA porque yo creo que sin duda el mejor incentivo es el interés que están ofreciendo en esta comunidad 4.99 para aquellas personas que estén comprando FHA o sea, su primera casa y para las personas que estén comprando convencional pues 5.5 yo creo que sin duda eso es lo mejorcito que tenemos en incentivo incluido 7500 ¿verdad? 7500 para gastos de sienes y si usted es veterano, está en el ejército, cualquier persona que esté trabajando en todo lo que es sistema de salud, educación, bombero, policía pues tiene un incentivo extra le va a ser un total de 9000 dólares para aquellas personas que estén aplicando por alguno de estos tipos de trabajo pero si no, si usted no, si usted trabaja en casino regular 7500 dólares de costo de cierre que está bien lo mejor que tiene esta comunidad es el precio, no se va a encontrar ningún cajado de nueva construcción más barato que este que está acá y con toda la humanidad en una super buena área tiene todos los aplicaciones incluidos refrigerador, lavadora, secadora, microwave, estufa todo nuevo y todo incluido en todas las propiedades por el mismo precio y usted se va a llevar todos esos beneficios una de las cosas buenas es que también tiene esa piscina ahora le vamos a enseñar una foto de cómo va a lucir la piscina tiene una solución por supuesto, todas las construcciones nuevas tienen asociaciones el 99.9% de las construcciones nuevas tienen asociaciones ¿qué más te incluye esta solución? todo el exterior, todo el exterior, estamos hablando de que se te rompe el techo, lo cubre la asociación todas las latinerías por fuera, la pintura de la casa, usted no tiene que pinturarse por la pintura de la casa y también es un gated community, es decir que para que la gente venga acá tienen que tener acceso para poder entrar si usted no le da el acceso, no te pueden estar molestando eso es bueno para si usted tiene niños, esto está muy bueno y esta es un poquito más grande ahora lo voy a enseñar allá arriba para que usted tenga una idea de cómo luce lo más importante es que usted tiene que llamarle ese número que está en pantalla porque hay en este momento disponible pero prácticamente se acaba de abrir esta parte acá que están construyendo y no todo el mundo va a tener acceso pero déjame y te enseño ahí aquí en su pantry aquí es el band y medio que tiene abajo en el piso algunos tienen parece que surround para que usted pueda oír su música vamos a arriba este es el que tiene love, este el que tiene 1400 tiene este espacio extra que también puede ser un cuartico acá sería como sería un cuarto cuarto tiene closet, aquí tiene para su laundry también el laundry viene incluido ¿quién lo recuerda esto? las aburquillas hace rato no se veía verdad está muy buena, muy buen precio, aquí vemos el master y aquí en esta área que van a ver acá es donde va a estar la piscina no sé si ven ahí la piscina la piscina la community club and park esa área va a ser así va a ser así en un parquecito para los perros y demás ahí están viéndola una piscina y la piscina una super piscina una super piscina y ahí están las vamos a empezar a construir estas son todas las casas que están ya en contención y estas están ya casi que semi terminadas en el baño el master walking clothes aquí vienen para que ya los servicios de internet y todas esas cosas bastante que siente el tamaño del closet baño el mastercito acá la escalera a la derecha la escalera a la derecha otro baño acá ahí está otro cuarto un pequeño con su pose otro otro el otro que va a estar haciendo un pequeño con su pose y aquí tenemos la~~~ un pequeño con su pose ¡Gracias!